Ok, muy bien, buenos días. Vamos a empezar entonces la clase de anatomía patológica o isopatología. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, ya, perfecto. Bueno, primero mi nombre, yo soy la doctora Pérez, Pérez Narrea, soy anatomopatólogo y vamos a hacer un repaso en realidad de temas en este caso de patología general. En primer lugar, de ahí vamos a hacer cardio y de allí el sistema respiratorio, pero desde el punto de vista histológico y patológico, ¿no? La parte terapéutica ya lo verán en medicina interna, supongo. Bueno, entonces vamos a empezar primero con patología general. Ustedes saben que la homeostasis es el estado en el cual está en equilibrio la célula, pero es un equilibrio dinámico, ¿no? Es decir, que hay estímulos que la van a despertar, ¿no? A la célula como que puede estar también inquieta la célula. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya, bueno, después vamos a ver, tenemos otra lámina. Cuando la célula pierde la homeostasis, es decir, hay un estímulo, una noxa que está constantemente dañando esta célula, ella va a ser un mecanismo de tipo adaptativo. Porque como ustedes saben, todo ser, si no se adapta, muere. Y la célula tiene ese también característica, como todo ser vivo. Entonces, una de las adaptaciones celulares es la atrofia. La atrofia es la disminución del volumen o tamaño de un tejido, ¿no? O de una célula por cinco factores específicamente. Tenemos por un lado cuando disminuye el flujo sanguíneo. Si disminuye el flujo sanguíneo, eso quiere decir que hay menos nutrientes y por lo tanto hay menor oferta, ¿sí? Entonces la célula lo que hace es utilizar lo poco que tiene y empieza a disminuir la producción de proteínas estructurales. Por lo tanto, disminuye el tamaño. Entonces, tiene que aprovechar lo poco que tiene y obviamente no va a gastar ese poco que tiene. Lo otro es cuando disminuye la función o cuando no hay función, ¿no? Ustedes saben claramente que un paciente cuando tiene una fractura lo enyesa y ese músculo no se usa por un buen tiempo y por lo tanto se atrofia. Esto nuevamente empieza el ejercicio, ¿no? Le quitan el yeso, el paciente vuelve a caminar y recupera su estado normal. Otro es la inervación. Si tú denervas un tejido, también se atrofia. No hay un estímulo allí que lo permita, que permita que siga, que crezca. La deficiencia endocrina puede ser de tipo fisiológica o patológica, ¿no? Lo normal, lo fisiológico es por ejemplo el endometrio, ¿no? El endometrio en cierta etapa del ciclo menstrual empieza a disminuir de tamaño y por estímulo más bien hormonal vuelve a crecer. Otro es la presión, que vendría a ser lo mismo que el flujo, ¿no? Un tumor, algo que esté presionando, presiona tanto el vaso como el nervio y eso genera atrofia. Y el envejecimiento también. Esto es parte normal y fisiológico. Se supone que las adaptaciones deben volver a su estado normal porque es un mecanismo adaptativo. Se supone que la noxa disminuye o desaparece y vuelve a su estado normal. Bueno, de cierta forma sí, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que tiene pues un yeso, pero en el envejecimiento ya no hay marcha atrás. O sea, eso sí es fisiológico. O sea, en este caso algunas veces sí podría regresar como que otras no. Bueno, acá tenemos la imagen clásica de un cardiomiosito, como ven aquí, y disminuye su tamaño en caso del envejecimiento, ¿no? Se llega a atrofiar. Otro ejemplo que hemos quedado y hemos dicho que era el endometrio, ¿no? El endometrio se va atrofiando, ¿no? Puede ser fisiológico, ¿no? Durante el envejecimiento también se llega a atrofiar el endometrio. Eso es normal. El número de glándulas disminuye, ¿no? Y obviamente el grosor del endometrio también va a disminuir. Durante el envejecimiento también se atrofia la corteza cerebral, que también es fisiológico, ¿no? Y entonces las circunvoluciones se vuelven más anchas. ¿Cómo es que llega a atrofiarse? ¿Qué mecanismos utiliza la célula? Hay tres. Un mecanismo molecular que es la vía de la ubicuitina proteosoma. Es una vía molecular que lo que hace es disminuir la producción de proteínas estructurales. Entonces disminuye las proteínas, entonces todo esto de acá, las estructuras disminuyen de tamaño. La autofagia, también la célula empieza como a fagocitarse ella misma, ¿no? También es fisiológico y disminución de la actividad metabólica. Deja de producir sustancias o disminuir su actividad metabólica y eso genera atrofia. Ojo, no olvidar porque cuando uno habla de adaptaciones, si ustedes leen el Robbins también, van a hablar una serie de términos que pueden confundirnos. La hipoplasia es un órgano o tejido que está mal desarrollado pero desde el inicio, desde que nace la criatura. Ejemplo, la hipoplasia pulmonar. Entonces es descongénito eso. La aplasia es el órgano que nunca se ha desarrollado. Estamos hablando embriológicamente, ¿no? Porque hay aplasia medular después, ¿no? Pero es por un problema, bueno, patológico. Pero embriológicamente es el órgano que nunca se ha desarrollado. La atresia es la imperforación de un órgano hueco, ¿no? La atresia esofágica, por ejemplo, que muchas veces está unido, se asocia con una fístula. Y la involución es la atrofia fisiológica de un órgano. Tiene un nombre, ¿no? Involución. La atrofia, por ejemplo, del timo. El timo muy involuciona, ¿no? Ya nosotros, ninguno de tener timo o lo que hay son rezagos de algunas células por ahí, pero no es activo ya. El otro término es la hipertrofia. Y acabo de utilizar algunos personajes que creo que todos los conocemos, en el cual lo que ha aumentado es el tamaño del órgano o del tejido, pero porque la célula aumentó de tamaño, no porque aumentó de número, ¿ok? Eso es otra adaptación fisiológica. Pueden ser varios desencadenantes o factores que puedan producir una hipertrofia de la célula. Un desencadenante mecánico o un trófico. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos una celulita y tienes estos tres estímulos. Un incremento de la fuerza, ¿no? O del trabajo que necesita la célula. Un agonista, una sustancia que sea agonista para que la célula crezca. O un factor de crecimiento. Cualquiera de las tres están implicadas en el mecanismo de la hipertrofia. Esto va a producir unas señales dentro de la célula para que empiece a sintetizar mayor cantidad de proteínas estructurales. Esto es muy común en el músculo, como ven aquí. El músculo esquelético tiene esa gran capacidad de hipertrofiarse. Entonces, se traducen señales, se inducen genes, se sintetizan proteínas, bueno, y igualmente también se producen factores de crecimiento que ellas mismas van a autoestimular a la misma célula, ¿no? Como si fuese una estimulación autocrina. La hipertrofia puede ser de tipo fisiológica, como ven aquí, durante el embarazo. Este es un útero no grávido y este es obviamente pos, ¿no? Este, posgravidez, ¿no? Tenemos el tamaño del útero relativamente mayor comparado con un útero no grávido, como ven acá también. ¿Cómo se vería histológicamente? Bueno, ustedes saben que el miometrio es el que es hipertrofia, porque es músculo liso. Entonces, el músculo liso tiende a aumentar de tamaño, no solamente el citoplasma y las células, no las organelas y los núcleos. Todas las organelas aumentan de tamaño porque hay mayor producción de proteínas estructurales. Entonces, acá vemos unas, recuerden que el músculo liso tiene una forma fuso celular como un uso, con un núcleo alargado, como ven aquí, o en habano, o sea, como si fuese un cigarro. Es más o menos así como lo describen y se dan cuenta que acá hay, pues, un núcleo con su citoplasma bien unidos, pegaditos y bien en un músculo liso hipertrófico, el citoplasma es enorme, ¿no? Hay gran cantidad de y eso obviamente va a generar mayor tamaño del tejido. También hay hipertrofia patológica, como ven aquí. Entonces, la hipertrofia patológica en el caso más común, más clásico, es la del corazón, ¿no? Del ventrículo izquierdo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un estímulo mecánico. Probablemente sea por aumento de la resistencia periférica, como es en el caso de la hipertensión arterial sistémica, puede ser, no sé, una valvulopatía, como una estenosis aórtica, obviamente tiene que ser crónico, para que el músculo cardíaco empiece a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque tiene más carga, ¿sí? Necesita más hacer más ejercicio, ¿no? Y eso es lo que también nosotros vemos en los pacientes, o no los pacientes, en las personas que hacen pues pesas, ¿no? Ellos tienden a aumentar, el objetivo de hacer pesas en los que van al gimnasio es aumentar la masa muscular. Dejas de hacer pesas y nuevamente regresa a su tamaño normal, ¿ya? Ah, ya, entonces una pregunta sería, ¿el músculo esquelético solo se hipertrofia? No se hiperplasia. El esquelético estamos hablando. ¿Por qué? Porque el esquelético es un tejido que no tiende a ser mitosis. O sea, una vez que el tejido muere, ¿ya? El músculo esquelético ya no se regenera. Lo que regenera es las células satélites, que son celulitas que están en el tejido esquelético y que pueden regenerar y obviamente rellenar ese espacio de esa célula muerta. Entonces, pero en sí, el músculo esquelético de por sí no hace mitosis, ¿ok? Pero sí se puede regenerar. Por eso el músculo esquelético no le queda otra que aumentar el tamaño y no el número. Ah, ya. Esto de que no se regenera y se regenera, vamos a hacer acá un paréntesis, para hablar sobre los tipos de tejidos de acuerdo a la replicación celular. Entonces, tenemos tres tipos de tejidos. Los tejidos lábiles, como ven aquí, los tejidos estables y los tejidos permanentes. Y esto depende del ciclo celular. Si es que entran fácilmente al ciclo celular y hacen mitosis. Los tejidos lábiles siempre están en división continua. Entonces, generalmente, el ejemplo clásico son los epitelios. Todos los epitelios son tejidos lábiles porque los epitelios están en constante recambio. ¿Por qué? Porque siempre están estimulados por alguna noxa, alguna fricción, algo, ¿no? En la piel, por ejemplo, que está siempre en contacto con algo, con alguna estructura, pueden esfacelar. Entonces, tiene que haber una célula madre capaz de poder reproducirse y asegurar que la progenia no disminuya. Igual los epitelios de las mucosas. Los tejidos estables son aquellos tejidos que fácilmente no entran al ciclo celular. Están en estado G0 del ciclo, ¿sí? Y en cualquier momento cuando hay alguna noxa o un estímulo, sí empiezan a producir o a entrar al ciclo celular. Ejemplo clásico, el hígado, ¿no? El hígado, el hueso, el riñón, el fibroblasto. En los tejidos lábiles, como hemos quedado, eran los epitelios, la médula ósea, es altamente estable, perdón, lábil. Y el otro tejido es el tejido permanente. El tejido permanente es aquel que nunca va a hacer mitosis, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la neurona por un lado y a la célula cardíaca. Entonces, si se muere, ¿qué es lo que sucede con una neurona cuando se muere? Hay cicatriz, hay una gliosis. La glía sí hace mitosis. Recuerden que la glía es lo que no es neurona dentro del tejido nervioso. Ella sí, entonces genera una gliosis que es una cicatriz. Igual cuando un infarto, en un infarto cardíaco, ese tejido muerto nunca más se va a regenerar y genera una cicatriz, ¿no? Eso es lo que va a suceder en este caso de estos tejidos. Luego tenemos otra adaptación celular que es la hiperplasia, ¿no? También tenemos este personaje de un superhéroe en la cual tiende a aumentar en número. Es el mismo, en la misma célula, o sea, en la misma persona, pero aumenta en el número. Es tal cual lo que sucede en nuestro organismo. En caso sería aumento del volumen del tejido u órgano porque aumenta el número de células. Ahí sí. Entonces, ya si tú sabes qué tejidos hacen mitosis, ya puedes saber cuáles pueden hacer hiperplasia. Entonces, ahí tenemos dos tipos de hiperplasia. La hiperplasia fisiológica y la hiperplasia patológica. A su vez, la hiperplasia fisiológica tenemos de dos. La hiperplasia fisiológica hormonal y la fisiológica compensatoria. La hormonal es, por ejemplo, la mamá, ¿no? Durante el embarazo hace hiperplasia fisiológica. Igual el útero. El útero hace el músculo liso, también hace hiperplasia. Ojo. Entonces, eso quiere decir que no es exclusiva esa adaptación para un solo tejido. El tejido muscular liso hace de los dos. Hace hiperplasia y hace hipertrofia. ¿Qué puede hacer los dos? Tiene esa capacidad. Termina el influjo hormonal, en el caso de, por ejemplo, del útero o de la mamá y nuevamente regresa a su estado normal, ¿no? Entonces, este tenemos una, esta es una mamá, como ven aquí, este es el estroma y esta es la unidad ductolubulillar de una mamá que no está activa, ¿sí? En cambio aquí ya sí está empezando a producir o a estar activa probablemente porque ya está en el embarazo, ¿no? Todavía falta para hacer lactancia porque tendría que estar más dilatado y tener un contenido ahí adentro. Luego tenemos la fisiológica compensatoria y les pongo la imagen de este también prometedor encadenado, en la cual, pues, si ustedes conocen la historia más o menos, bueno, fue condenado a estar atado, ¿no? Encadenado, este, en una montaña y todos los días venía un águila y enguía sus vísceras, ¿no? Pero al día siguiente nuevamente estaba totalmente sano. Entonces, de alguna manera tenían una noción, probablemente no lo sé, de que el hígado podía recuperarse o regenerarse y eso es lo que sucede en la fisiología compensatoria, ¿no? Es muy común esto de que el hígado cuando hay una lesión, una hepatectomía, este, de algún segmento, entonces puede recuperarse esa zona del tejido, este, hepático, ¿ya? Este es un hígado, como ven aquí, ¿no? Acá con su lóbulillo, su lóbulo portal, el clásico del hexágono. Luego tenemos la hiperplasia patológica. Aquí, la hiperplasia patológica, como ven, acá hay un estímulo que puede ser viral, como el caso de las verrugas, este, puede ser un estímulo hormonal también, como en el caso de la próstata, que hace hiperplasia, y el problema es que aquí sí hay un riesgo de neoplasia, ¿ya? A pesar de que es adaptativo también, ¿no? Pero en este caso hay un estímulo por allí, este, infeccioso en este caso, y puede producir una neoplasia. La hipertrofia, muy raro, no he visto y tampoco se describe de que un tejido con hipertrofia crónica haga una neoplasia, pero sí la hiperplasia, ¿no? Ustedes ya conocen la hiperplasia de endometrio. Hay la simple, hay la compleja, que no es neoplasia, pero que hay que tener mucho cuidado porque puede ser una displasia y posteriormente una neoplasia, ¿no? Siempre, este, mujeres con, hay que hacerle sus biopsias cuando hay sangrado y por ahí puede haber una hiperplasia. Entonces, ojo, en la hiperplasia patológica el riesgo hay un, no alto, pero sí hay un riesgo de neoplasia. Como ven aquí, lo que ha pasado en una verruga, entonces una verruga vulgar, en la que encontramos aumento en el número de los queratinocitos. Recuerden que el queratinocito es un epitelio, bueno, es la célula de la epidermis y es un epitelio. Como epitelio es un tejido lábil, ¿ok? Luego tenemos la metaplasia. Es un cambio de un tejido maduro por otro maduro. Vamos a acordarse, por ejemplo, de este también, este, de este personaje en la cual, pues, se cambia completamente, ¿no? Pero es totalmente maduro. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Aquí hay un, generalmente la metaplasia es patológica, ¿no? Fisiológica muy raro, ¿ya? Es más común que sea patológica. Hay una noxa que está ahí, molesta, molesta, estimula, estimula el tejido y eso hace que cambie su conformación. Lo más común son las metaplasias epiteliales. Las estromales también hay, pero no son tan comunes, ¿ya? Lo más común y de haber escuchado es la del esófago de Barrett. En el esófago de Barrett tenemos un epitelio escamoso que se transforma a un glandular, ¿no? O intestinal. No es que el queratinocito maduro no diga, ok, yo como queratinocito maduro me voy a transformar, ¿no? En una célula cilíndrica. No es tanto así, sino que es la célula madre, que es la indiferenciada, es la que se da cuenta de que hay un estímulo nocivo y ella es la que va a producir células hijas maduras, ¿no? De tipo intestinal. Entonces hay una conformación, ¿no? Tienen esa capacidad las células basales de poder diferenciarse a otro tipo epitelial que sea mucho más resistente. El objetivo de la metaplasia es que ese tejido sea resistente o no muera, ¿sí? Por ese estímulo nocivo que está constantemente ahí en el tejido. La otra metaplasia que también es muy conocida es la metaplasia escamosa que se ve en la vía aérea, ¿sí? La vía aérea tiene un epitelio cilíndrico con cilios y se transforma a un escamoso. En este caso un escamoso ¿por qué? Porque es más resistente al humo del cigarro. Entonces ya comprenderán ustedes que esto sí tiene un alto riesgo también de neoplasia. Un barret puede tener un riesgo de qué? De un adenocarcinoma. No se malignice el epitelio o el tejido original. Ese no se va a malignizar. El que se va a malignizar es el que ha cambiado. Por eso ustedes saben que el barret se da en los extremos inferiores del esófago, ¿no es cierto? Acá porque es gracias al reflujo que hay del ácido hacia el esófago. Y aquí es donde se asientan la mayor cantidad de adenocarcinomas. Ustedes cuando han visto esófago, los adenos son más del tercio distal que los escamosos. Los escamosos son arriba generalmente. Y es por esto, ¿no? Por la metaplasia que hay ahí. Es muy raro que haya una metaplasia acá arriba. Tendría que haber saltado el ácido, ¿no? Y no es así, ¿no? El ácido tiene que va cubriendo todo el epitelio del esófago. Y bueno, y en el pulmón será pues el carcinoma epidermobile, ¿no? Muy común también. Y como ustedes saben, esto se da, ¿por qué? Por el estímulo del cigarro. Entonces sí hay un riesgo de neoplasia maligna. Bien, ¿qué es la displasia? La displasia es otro término que no es una adaptación celular. Me lo coloco ahí porque hay una pregunta, incluso vamos a ver después, que hablan de displasia. La displasia es una alteración en la maduración de la célula. Y esto se da solo en epitelios, ¿no? O sea, en tejido mesenquimal, ¿no? Estromal, eso no se da. ¿Y por qué se da la displasia? Bueno, por un estímulo también, ¿no? Ustedes saben que los epitelios se caracterizan porque tienen un estrato basal, ¿bien? Y este estrato basal quiere decir que sus células cada vez son inmaduras, ¿sí? Células madre. Estas van a producir células hijas que a medida que ascienden van a hacerse más maduras. ¿Qué significa? Que van adquiriendo la función que le corresponde tener y la estructura. En el caso del epitelio, por ejemplo, esto es de cervix, ¿ya? La célula es escamosa, ¿cierto? Y la escamosa significa que tiene un núcleo pequeño con un citoplasma amplio, como si fuese un huevo frito, ¿ya? Un núcleo muy pequeño. En cambio, las células basales tienen un núcleo grande y con citoplasma no tan amplio. Por eso es que ustedes van a ver que en los epitelios en el tercio basal es más oscuro. ¿Por qué? Porque ahí tienes más núcleo, ¿sí? A diferencia de los estratos más superiores que tienes más citoplasma y eso hace que al microscopio tú lo veas más rosado. Eso es normal y eso se cumple en todos los epitelios que tienen estratos. ¿Qué sucede en una displasia? Bueno, en una displasia tú vas a encontrar células inmaduras en tercios o en zonas que no deberían estar. Ya, por ejemplo, acá tenemos estas células y son incluso más grandes, ¿no? En el tercio basal puedes encontrarlo en el tercio medio o puedes encortarlo en el tercio superior. Y ahí hablamos de lo que es la displasia leve, la displasia moderada y la displasia severa. A medida que esté más comprometido los tres tercios, la displasia cada vez es peor. Y cuando están los tres, incluso se habla ya de carcinoma in situ, ¿no? Que es un paso previo ya al infiltrante. Basta solamente que rompa la membrana basal y eso ya se llama un infiltrante. Entonces, una displasia. ¿Regresiona o no regresiona? Puede que sí, a veces sí, a veces no. Ustedes saben que los NIC, el NIC3, a veces puede estar años de años la paciente con su NIC3 o puede incluso a veces reversionar a NIC2, ¿no? Y estar así por mucho tiempo. Como que también puede seguir avanzando y terminar siendo un carcinoma epidermoid, un carcinoma escamoso. Bien, entonces acá tenemos la pregunta. Dicen, ¿no? Este es súper fácil. El cambio, miren, reversible, ¿sí? Reversible. En la red revierte, ¿ah? Si tú al paciente lo observas, obviamente, hace de que no haya el reflujo con todas las medidas que ustedes ya conocen, esa metaplasia debe desaparecer. Tiene que desaparecer. Entonces, dice, el cambio reversible en una célula adulta, epitelial o mesenquimal, hemos quedado, es sustituida por otra, eso se denomina metaplasia, ¿cierto? Metaplasia. La hiperplasia no tiene nada que ver, la hipertrofia tampoco, hipoplasia y displasia no. Entonces, la clave sería la metaplasia. ¿Qué metaplasia y mesenquimal? A ver, a veces sucede que el tejido muscular, ¿sí? Puede metaplasearse a tejido óseo. Puede pasar. Generalmente se puede ver en los úteros de mujeres añosas. Puede pasar. Pero es muy raro, ¿ah? He visto muy poco en realidad. Más es la otra metaplasia epitelial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!